BALANCE 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 No soy falso y eso molesta, yo sí destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue En mi oso que mucho cuesta, tú estás abajo en esta puesta El que la sigue siempre la consigue No soy falso y eso molesta, yo sí destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue En mi oso que mucho cuesta, tú estás abajo en esta puesta El que la sigue siempre la consigue Hoy en primos agua, en su piel ¡Oye, míos sonora! ¡Tambi dure FOR! ¡Oye, 3at! ¡Oye, 3at! ¡Oo-o-o!